La única manera de defender las pensiones públicas es mediante políticas de demanda agregada que creen empleo de calidad, aumentando el salario mínimo e invirtiendo en innovación. Es decir, para que le vaya bien a la generación de mis padres y mis abuelos, le tiene que ir bien también a mi generación. Y por eso hace falta un cambio de política económica de 180 grados que esperamos que el próximo gobierno del cambio lo pueda dar.